Nemer, concejal, el día viernes se llevó a cabo una sesión más acá en el Consejo Deliberante. Bueno, estábamos conociendo un poco sobre los temas que se han tratado y en este caso, por ahí, uno de los más relevantes o de importancia ha sido con respecto a la rendición en cuenta del festival, digo, porque es un tema que se lo ha venido tratando hace mucho tiempo y consultando. Digo, el viernes se ha dado por ahí a conocer cuáles han sido los gastos que ha tenido este festival. Buenos días. Sí, buenos días, Walter, para toda la teleaudiencia, para vos. Sí, el viernes ha ingresado por parte del Ejecutivo una rendición del festival, es la que corresponde al año 2013, la 37ª. Y bueno, como fue el viernes, esta semana en comisión recién la vamos a tratar, lo vamos a estudiar, vamos a ver. Obviamente que es bastante extenso, son un bibliorato completo y bueno, nos va a llevar un poquito de tiempo, pero lo importante es que ya está acá, ya está, para que podamos verlo, ya se hizo público y bueno, el día de mañana para mostrarlo a quien tenga curiosidad. Sí, te vuelvo a repetir, ha sido la 2013, faltaría 2012, que es la primera que ha organizado este gobierno, y la 2014. Consejer, llama la atención, digo, o por ahí uno que no entiende un poco el tema, el por qué el informe del año 2013 y no del 2012, que es un poco más anterior, ¿no? Sí, bueno, eso la verdad que escapa a nosotros. Algo que también quiero dejar en claro, porque el otro día escuché a un colega tuyo, Walter, criticando, porque yo ya dejé de pedir la rendición, eso se hace una vez en el año, cuando yo ingresé, la primera sesión, ¿quién lo presentó? Obviamente fue en conjunto, porque ha sido aprobada, y fue la concejal Fuente, y bueno, estábamos en la espera, el año pasado creo que fue la concejal Peña quien presentó. Tiene que esperar el lapso de ese año en la respuesta, y de no esperar el otoño, recién se puede plantear de nuevo. Lo que sí vamos a ver, vamos a estudiar, y esto también que es algo que uno tiene que saber, ¿no? El festival, el municipio, lo digo porque estuve en gestiones anteriores, el festival nunca se lo tomó como algo lucrativo, nunca, yo llevo más de 25 años trabajando en la parte de hacienda, nunca se lo vio como algo lucrativo, sí como algo cultural y algo turístico. Obviamente uno lo que busca como ser parte, siendo parte del gobierno, que le salga lo menos posible al municipio, o que aporte lo menos posible al municipio, por eso se busca sponsors, se busca colaboración y aporte de empresas locales, provinciales, nacionales también. Pero bueno, eso es lo que vamos a observar y vamos a averiguar en estos días. Ahora, Roberto, con respecto a lo que son los gastos que tiene el festival, como bien lo decía, el festival no es algo que te deje ganancias, si bien la mayoría de las veces perdés o empatás, muy raro que empates, ¿no? Digo, en cuanto a los gastos, en este informe sin duda va a contar de dónde salieron los gastos para el festival, ¿no? Porque si bien hay dinero que no se puede tocar, en este caso, dinero de regalías mineras, que no se puede tocar, en este caso para realizar un evento de esta magnitud, digo, esto también va a ser un punto de análisis importante por ustedes los concejales. Sí, seguro, seguro, hay fondos que no se pueden tocar, ni siquiera se les cruce por la cabeza lo que es el fondo de regalías mineras, lo que es el fondo sojero, tienen destino específico esos dineros. Estos son con las cuentas corrientes del municipio, con respecto a los ingresos diarios, con lo que uno se maneja diariamente. Y bueno, con respecto a lo que vos planteabas de que nunca dio ganancia, eso es cierto, vuelvo a repetir, de que es al contrario, siempre el municipio tiene que aportar, tiene que aportar y busca de que sea lo más mínimo para aportar, porque obviamente son gastos que salen al municipio. Y tal vez uno no busca que gane tanto la municipalidad en sí, sino el movimiento de nuestra ciudad, que se dé a conocer la ciudad, lo bello que es, y te puedo asegurar de que hay personas que esperan la fecha del festival para venir a Nagalá, preguntan, nos pasó a nosotros de que preguntaban en qué fecha se realizaba para coordinar sus vacaciones y venir en esos momentos a nuestro departamento. Consejal, lo llevo ya a otro tema, recién estabas charlando con gente de la Escuela de Amanado que están realizando un corte en lo que hace la fruta Belén, ellos por ahí han manifestado que los concejales no se han acercado al lugar para poder conocer la situación y de esta manera poder tratar de elaborar algún proyecto de informe hacia la provincia, al estado actual en que se encuentra la obra de la escuela. ¿Es viable que se pueda, tengo entendido que mantener una reunión en instante entre todos los concejales, que se les pueda plantear para llegar a resolver la situación y tratar de obtener o enviar un informe para que se pueda obtener alguna respuesta favorable sobre este tema? Sí, seguro que sí, la verdad que me sorprende lo que me estás comentando, a título personal desconocía esto, pero sí, como que no, uno corresponde, es nuestra obligación llegar y atender toda la problemática del departamento, así que una vez que termine esta reunión, bueno, vamos a hablar con los concejales a ver en qué modo o en qué momento nos podemos acercar hasta ahí.